Una relación de pareja es de dos. Dos personas que se apoyan en sus quehaceres diarios, dos personas que toman decisiones y acuerdos, dos personas que se eligen diariamente y que buscan sus espacios independientemente de sus hijos. Esto es una perfecta sintonía, que estén dispuestos a compartir todo, desde el tiempo, dinero, esfuerzo, fracasos, éxitos, todo. Como dicen algunos escritores, volver a ese primer sentimiento que los unió es el reto que tienen las parejas. Muchos matrimonios fracasan porque a veces no hay comunicación y esto causa desconfianza y por ello se toman muchas decisiones erróneas y muchos por ese tiempo se meten en relaciones por falta de amor propio y no porque se enamoren y viven un caos total y esto viene a destruir una relación. En una relación de pareja no son solo besos y caricias. No es solo caminar de la mano o tener sexo. La relación de pareja va más allá. Hay que construir puentes, hay que fortalecer virtudes, hay que eliminar defectos, hay que saber escuchar, tener humildad. Saber en qué momento debo guardar silencio. No se trata de quién tiene la razón, sino más bien cómo lo vamos a resolver, cómo vamos a lidiar con ese problema, cómo nos va a afectar, cómo ganamos. Todo es un equipo. Dicen que las penas con pan son menos y esto es cuando el matrimonio se convierte en uno. ¿Y cómo se logra ser uno? Es algo que se tiene que aprender en el proceso. El noviazgo o enamoramiento solo dura un momento y es imposible de hacerlo. Pero ya en una relación es algo que tienes que lidiar con los defectos, con los malos hábitos, reconocer cuáles son las virtudes y aprender a caminar en la misma dirección que la otra persona. Debemos saber escuchar a la persona que está a nuestro lado, debemos estar dispuestos a ayudar en el hogar, con los hijos, en el trabajo y también a conocer esos silencios cuando la persona no dice nada. La base de una relación es la comunicación y la confianza. De ahí parte que sea un solo corazón y así sobrellevar todo lo que viene en el camino, pero juntos. En una relación siempre hay dos perdedores, hay dos ganadores, todo es un equipo. Si uno se duele, el otro también lo siente. Construir juntos una relación no puede llegar de un mismo lugar si la otra persona no entra en la misma dirección. Lo más importante es decirme equivoqué y pedir perdón. Esta es la clave para reiniciar el verdadero amor.